Ahora un servidor del YouTube, aquí viene otra prueba HD, ahora utilizaré otro compilado para ver y compararlo. Bueno ahí ustedes me dan el voto final y ahí yo comparé este tipo de codificado. Vamos a grabar todo esto. No, me he quedado. Te voy a poner en la mesa. ¿Qué pasa con el botón? No, 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 no. ¡Ah, no, no, no! Ya, no, 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 no. Si, si. ¡Gracias! 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 Bueno, este fue la prueba HD, la segunda parte. Espero que les haya gustado y... ...comente, ¿y cuál de los te les gustó? ¡Hasta luego!